¿Qué es la dirección general? Donde ustedes llevan desde Mercamadría, la empresa municipal de la vivienda de suelo, hasta Igualdad, hasta los centros mayores, infancia, en fin, y comercio también. Y vemos que en ocasiones hasta se lo disputan con economía, que sí que quieren hacer oficinas para atraer la inversión. En fin, esto es un poco una organización un poco desorganizada, que hay quien le diga. Y nosotros entendemos que, fíjese, desde que hemos empezado este mandato no se ha hablado de algo que es alma de esta ciudad. Una parte singular y, desde luego, muy importante que caracteriza lo que es Madrid. Nosotros queremos que Madrid siga siendo Madrid y que el centro de Madrid no sea exactamente igual que el centro de Londres, que no sea exactamente igual que el centro de París, que el centro de Roma. Y es un riesgo que, lamentablemente, ocurre. Vemos cómo van desapareciendo elementos singulares y configuradores de nuestra realidad, elementos que hacen vida, que hacen Madrid, como son los comercios centenarios y que nadie está haciendo nada al respecto. Lo último que se hizo con los comercios centenarios data del año 2015, cuando se desarrolló una aplicación que está muy bien. Yo les invito a que la conozcan. Probablemente, muchos de ustedes no la conocen en absoluto porque no está siendo promovida por el ayuntamiento. Y fue un proyecto muy, muy interesante en el que se recogían los comercios centenarios de Madrid. Bien, esta aplicación, a día de hoy, está completamente desactualizada. Sigue recogiendo comercios centenarios que ya no existen en esta ciudad. De hecho, siguen figurando en las placas donde ahora mismo hay una tienda de souvenirs o cualquier otra cadena, que es básicamente lo que nos estamos encontrando. Y hay muchos otros comercios que han pasado a ser centenarios y que ya no están ahí. Por lo tanto, me gustaría saber qué están haciendo, cuál es el plan que tienen para conseguir conservar estos comercios que son tan alma de Madrid, que sin duda todos tenemos que tener el compromiso de tratar de preservar. Muchas gracias. Bien, pues la verdad es que hay consultados. Yo he hecho una encuesta básica a un montón de gente. Nadie sabe la existencia de esa aplicación, nadie sabe la existencia de esa página web. Y hay algunos comercios que figuran ahí como hijos de lechuga, que estaba ahí en la calle Mayor, o las mantequerías inglesas en la calle Alcalá, que se iban figurando, pero ya no están. Han dejado ese vacío y están cediendo en pos de otro tipo de comercio. Yo creo que se puede hacer mucho con trabajo transversal, con bonificaciones del IAE, pero veniendo desde el vandalismo es una lástima que casi todas estas fotos tienen grafitis en la fachada. No nos lo podemos permitir y a mí me gustaría un impulso, desde luego, más decidido y desde luego desde la Alcaldía, como una orientación clara del equipo de gobierno. Muchas gracias. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a la Asociación de Realidades, que hoy nos acompaña y que es un ejemplo de lucha constante por las mujeres más vulnerables de nuestra ciudad. Y dado que estamos todavía en una semana, una por semana, en la que se ha hablado mucho de la mujer y creo que nos tenemos que felicitar de ello, a mí me ha preocupado mucho algo que ya le dije en el anterior pleno, después una cifra que en mi opinión es bastante preocupante, que tiene que ver con la pobreza femenina, que es un fenómeno que tradicionalmente ha estado muy invisibilizado y me preocupa que este ayuntamiento pueda ayudar a que eso se invisibilice y sobre todo me preocupa que este ayuntamiento, invisibilizándolo, no haga todo lo que tiene que hacer por evitarlo. Muchas gracias. Bien, pero como siempre nosotros le hablamos de indicadores y ya puede usted gastar dinero, ya puede gastar dinero en publicidad o propaganda, como antes me pedían y en estudios técnicos, que si luego a la postre los resultados que estamos recogiendo es que hay más pobreza energética, o sea, perdón, más pobreza femenina, significa que algo no estamos haciendo bien. Esa es la realidad. Y es verdad, desde el año 2015 al año 2016 ha habido un repunte cuando veníamos de una tendencia a la baja, es decir, estaban mejorando la situación de la mujer y ahí se produce un repunte. Por tanto, ese dato lo tenemos que recoger y sobre todo lo tenemos que contextualizar con la situación de los hombres, que en ese caso mejora. Por tanto, se ha aumentado en cuatro puntos esa brecha y no podemos negar la existencia que ha aumentado en cuatro puntos esa brecha, no solo porque la situación de la mujer ha empeorado, sino porque la de los hombres se ha empeorado. Nos felicitamos la de los hombres, pero la brecha ha aumentado y creo que ustedes deberían tener la sensibilidad para recogerlo. Y, además, he hecho en falta algo. Me digo, cuando analizamos el plan estratégico de igualdad del que vamos a hablar al final de esta comisión, he visto que ustedes han recopilado cientos de datos, pero no hay ningún dato, ninguno, que hable sobre pobreza femenina. No hay ningún dato que hable sobre pobreza femenina. Sinceramente, el hecho de que no haya ningún dato que reconozca esta realidad hace que, desde luego, no tenga ninguna medida destinada a paliar esta realidad. Y esto es preocupante, porque es obvio que la pobreza en Madrid tiene una cara que es femenina, que, además, suele tener unas condiciones y muchas veces hablamos de familias monoparentales. Y quiero recordarle que mi grupo ha presentado iniciativas con respecto a la situación de familias monoparentales, podríamos decir monoparentales, puesto que casi un 80% se constituyen por mujeres y ninguna de esas medidas están recogidas ni han sido elevadas. Yo creo que la mejor manera de resolver un problema es mirándola en la cara, recogiéndolo y luego poniendo las medidas. Sinceramente, no podemos comprender que su plan de igualdad no reconozca esta realidad, porque a mí me parece la realidad más preocupante que está sucediendo en esta ciudad. Los datos no revelan, esos datos deberían estar ahí y, desde luego, las medidas para paliar esta realidad deberían reconocerse, deberían reconocer la situación de las mujeres que están solas, que tienen cargas familiares y que son realmente el rostro de la pobreza en Madrid. Acabo de escuchar que ustedes se sienten satisfechas y orgullosas de su grado de ejecución y que, además, lo justifican por el hecho de que ustedes no son responsables de toda una serie de vicisitudes que se han producido. Enumeremos las vicisitudes. La primera vicisitud es que el concejal de Economía decide saltarse voluntariamente en la regla de gasto en los últimos diez primeros días, los últimos diez días del año. Lo hizo deliberadamente comprándose un palacete por 104 millones de euros, sin los cuales no se hubiesen saltado ustedes la regla de gasto y no hubiesen sido intervenidas. Primer vicisitud. Segunda vicisitud. Resulta que ustedes no se reprochan a sí mismos una aprobación tardía del presupuesto. Entonces, ¿de quién es la culpa? Le puedo asegurar que de Ciudadanos no es la culpa de que ustedes presenten tarde los presupuestos. A día de hoy estamos en marzo y todavía no tenemos ningún atismo de que vayamos a tener los presupuestos de este año siquiera. ¿De quién es la culpa? Le puedo asegurar que de Ciudadanos no es la culpa y encima nos lo quieren, bueno, quieren echar balones fuera. Tercera vicisitud. Que ustedes fueran intervenidos, clásica, clásica, Montoro, por el Ministerio de Hacienda. No llega un mes y el año, por si ustedes no lo saben, tiene doce meses. Hombre, que ustedes estuvieron unos días intervenidos. Eso no explica que ustedes hayan ejecutado el 28,7% de las inversiones en centros de mayores. Un 28,7%. Si esto no es para que ustedes hagan un poco de autocrítica, de verdad, esto es para que se lo hagan mirar. Se lo digo en serio. En toda la serie histórica de las ejecuciones presupuestarias que se han llevado en el Ayuntamiento de Madrid, de las que se tienen datos, baten ustedes un récord. Yo, si fuera ustedes, no pasa nada porque hagan un poco de ejercicio de autocrítica. Sobre todo porque cuando ustedes no invierten en centros de mayores, esto ya no vamos a hablar de cifras frías, ¿no? Porque el 28,7% no deja de ser una cifra fría que para nada recoge las realidades a las que se exponen nuestros mayores. No vamos a hablar de los 14 centros de mayores que supuestamente tienen presupuestados y que ni siquiera han empezado los 14 centros de mayores como tantas y tantas cosas que ustedes han prometido y desde luego no van a cumplir. Pero yo le he querido traer aquí unos ejemplos porque ustedes me ponen ejemplos, yo le pongo los míos. ¿Por qué no hablamos del centro de mayores de Antonio Pajuelo en Usera? Esta es la situación de las goteras con las que tienen que convivir nuestros mayores. Esta es la situación de las goteras. Aquí ustedes habían presupuestado 170.000 euros, tengo la concejal de Usera, 170.000 euros y se han gastado cero. Y bueno, les dirán ustedes a los mayores que es culpa de Montoro, pero yo creo que algo de planificación me hubiese hecho mal en este caso. O el caso del centro de mayores de Fuencarral, Islas Harvey, que tiene graves problemas también de humedades y de grietas y que no han ejecutado ni un euro de los 50.000 euros que ustedes tenían para esto. O el centro de mayores de Esfinge, 240.000 euros para reparar deterioros. Yo creo que es evidente que los mayores, lo hemos dicho muchas veces, no son una prioridad para ustedes. Perdieron ustedes la oportunidad de hacer una estrategia en condiciones presentando, cuando hicieron una ciudad amigable, 83 medidas ya iniciadas. Y creo que es hora de que se tomen en serio y que hagan un poco de autocrítica. Gracias. Creo que partimos de un error de base porque ya no se hubiese gustado a los grupos políticos sentirnos partícipes de este plan. No sé si voy a ser la única que se lo diga, pero me da la sensación de que lo vamos a decir todos. Tenemos la sensación, y no he hablado con ellos siquiera, pero de que usted tuvo que correr, correr, correr para ubicarlo de forma oportunista el miércoles, el día 8 de marzo. Y eso ha hecho como consecuencia que, a diferencia de otras muchas iniciativas en las que me siento orgullosa de haber sido capaces de consensuar entre todos los grupos políticos, pues yo no tengo la sensación de haber participado para nada en este plan. Y, de hecho, en la secuencia de los hechos lo demuestran. En diciembre nos hacen ustedes la presentación del borrador a preguntas, porque ya no ustedes bastante retraso, y nosotros lo veníamos diciendo. Nos dicen que tenemos que hacer nosotros un trabajo, lógicamente, para enriquecer algo que nos gustó, lógicamente, y que nos parece que no puede ser de otra manera, porque este plan tiene que tener una vocación de permanencia. Cuando hablamos de transversal, la palabra nos la tenemos que creer. Entonces, cuando nos piden que nosotros hagamos ese trabajo, lo hacemos gustosamente y nos ponemos a trabajar a ello. Y nos dicen que tiene que estar antes del 15 de enero. Y antes del 15 de enero, supongo que el resto de los grupos igual, a propósito mío, nuestras propuestas estaban presentadas. La contestación que tuvimos por parte del equipo de gobierno ha sido ninguna. No hemos tenido ninguna contestación del trabajo que nosotros hemos hecho, los grupos políticos hemos hecho. No sabemos si le parece bien, mal o regular. Probablemente le parezca que está mal, porque, de hecho, no ha recogido ninguna de las medidas que nosotros habíamos propuesto para enriquecer este plan. Por tanto, cuando dice usted participación, si es participación, el participado se tiene que sentir participado. Y no creo que ninguno de los que estamos aquí sentados al otro lado sintamos que en esta ocasión hemos sido tenidos en cuenta. Pero es que, además, la falta de escucha, la falta de interés en la oposición, en este caso, se nota hasta cuando ustedes planean los sistemas de medición y de calificación, donde ni siquiera volvemos a estar los grupos políticos. Porque en ese plenario que usted acaba de describir no aparecemos nosotros. Aparecen un montón de organizaciones a las que respetamos, pero que no han sido votadas por los ciudadanos. Y nosotros sí hemos votado, ha sido votado por los ciudadanos. Nosotros sí, al igual que ellas representan, nosotros también entendemos que nosotros somos representantes a la vez y, además, estamos interesados en el asunto. Por tanto, eso es para hacernoslo mirar si queremos hacer algo de verdad entre todos los grupos políticos. En segundo lugar, este plan, insisto, se notan mucho las prisas. Creo que podríamos haber hecho algo mucho mejor. Y desde aquí le ofrezco las ganas que tenemos de hacer algo que sea útil para todos. Antes le he señalado algunas de las carencias que tiene en relación, por ejemplo, a la pobreza femenina. Es algo que no está recogido. Parece que no existe. Usted habla de muchas brechas. No sé si ha dicho hasta cuatro brechas, pero ¿dónde está la brecha? ¿Dónde se habla de realmente de la vulnerabilidad extrema de la pobreza femenina? No está recogido, no hay ningún dato. Me ha negado antes un dato y yo aprovecho para decirle a usted que estoy en lo cierto. Mire, estoy utilizando, en este caso, y creo que sería muy útil incluirlo, dentro de ese plan que ha hecho, la encuesta de condiciones de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística. Es del 2015 con respecto del 2016. No tenemos datos posteriores, pero a mí me parece que es importante que los tengamos en cuenta. Y le digo, mientras la pobreza femenina se ha incrementado del 27,5 al 28,3, la pobreza masculina ha disminuido del 25,2 al 24,7. En la actualidad ha aumentado hasta situarse en cuatro puntos de diferencia. No quiero que nos echemos las cifras, pero sí que contemos con datos adecuados y seamos rigurosos porque eso revela una realidad. No nos tenemos que preocupar tanto en las cifras como en la realidad que eso muestra y la tendencia que está exhibiendo. Y usted me dirá, bueno, pero eso es el contexto y tal, ya, pero la realidad es que la pobreza femenina de Madrid es del 28,3%, mientras que la comunidad es del 24,8% y mientras que a nivel nacional es del 22,1%. Eso dice que nuestra ciudad está peor. Y, por tanto, nos tiene que preocupar y tenemos que verlo. Si no lo vemos, no lo vamos a arreglar. Entonces, es muy importante que con estos datos contemos todos. Luego, a ver, nuestro grupo municipal, si usted no ha querido recoger nuestras iniciativas, por lo menos podría haber incluido las que hemos conseguido que se aprueben en el Pleno. Ciudadanos ha llevado bastantes, numerosas iniciativas de mujer, no me voy a comparar con otros grupos. Yo lo que le digo es que las que nosotros presentamos, a lo mejor no son manifiestos o declaraciones institucionales, pero son de competencia municipal 100%. O sea, nosotros no somos de presentar cosas de instar a otras administraciones, que me parece muy legítimo, pero eso lo hacen otros grupos. Lo que nosotros presentamos tiene mucho que ver con las competencias municipales. Y ahí, pues, las que incluimos con respecto a la trata, que fue la primera propuesta sobre trata, la presentamos nosotros, contemplaba muchas iniciativas y algunas de ellas, la mayor parte de ellas, no están recogidas. Pero me preocupa más las más específicas, por ejemplo, la que presentamos en el Pleno de noviembre del año 2016, para abordar la pobreza femenina, especialmente en casos de mujeres solas, con cargas familiares y las mujeres sin hogar, que son la cara más extrema de la vulnerabilidad. Bueno, pues, ahí había 12 medidas y que, además, han sido votadas en el Pleno, votadas por todos los grupos políticos, es decir, con ese consenso ya de origen, y no han incluido ustedes ninguna. Y a mí me parece que muchas de ellas, de verdad, que estaban bien, eran para tenerlas en cuenta. Es evidente que las familias monomarentales, a día de hoy, tienen que ser reconocidas en esa ciudad, porque están muy ligadas, lamentablemente, a la pobreza. Y más, hablando de las mujeres sin hogar, que son víctimas, ahí los porcentajes se disparan. Son víctimas de agresiones sexuales, en mayor medida, que las mujeres que no lo son. Son víctimas de situaciones, pues, no hace falta que se lo describa, porque ya lo sabe usted. Y yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que tratarlo. Hálemos de la iniciativa que presentamos en el Pleno del pasado noviembre. Muchas veces le he reconocido el apoyo que tuve por parte de los grupos políticos que tuvimos cuando presentamos esta iniciativa. Era una iniciativa con una batería de medidas, todas de competencia municipal, todas de competencia municipal, y que, además, están muy ligadas con el tema de la formación, que antes estábamos hablando, y que yo siento que ustedes no han recogido ese guante, y yo creo que, de verdad, que era una iniciativa que iba al grano, porque hablaba de las barreras culturales de las mujeres migrantes, que se tienen que exponer a muchas más barreras. Hablaba de las personas mayores, que muchas veces ni siquiera se reconocen en esa situación, porque no hay un perfil que esté extendido socialmente, según el cual las mujeres mayores son igualmente víctimas de violencia de género. Hablaba, por ejemplo, de las mujeres sin hogar, y establecíamos una serie de medidas. Hablábamos de restablecer las figuras de las mediadoras interculturales en los servicios sociales, en atención primaria, para darles formación en violencia de género, y a día de hoy eso tampoco está. No aparece el plan específico que le pedimos sobre la detección temprana de las trabajadoras sociales en los centros de servicios sociales. Bueno, aquí corrijo. Hay una formación, pero estamos hablando de cuatro formaciones en 2018, y en 2019 y en 2020 hay cero formaciones. De esta manera no se puede formar 600 personas. Es imposible. Entonces, creo que la formación, para que luego sea válida, tiene que ser formación continua. No puede ser que establezcamos cuatro formaciones en un año y que en los dos años siguientes se dejen, porque no se hace un seguimiento, no hay una formación continua. Y además, las cosas cambian y la naturaleza de los problemas también cambian. Es importantísimo que se haga esta formación continua. No hay formación, y esto es muy importante, la detección temprana de violencia de género en los auxiliares de ayuda a domicilio y profesionales de teleasistencia. Es decir, los que van a los hogares y atienden de forma personal a estas mujeres, yo creo que antes de hacer más centros y antes de iniciativas, en fin, del enfoque de violencia, que me parece fenomenal, todo lo que usted quiera, pero que esto es una manera de ir directamente a un hogar y saber si esa mujer está siendo víctima. Me parece evidente que esto es mucho más práctico. Tampoco habla de formación en los centros de mayores, que esto estaba en la iniciativa, en la detección temprana. No habla del cohousing y ya como no me queda mucho tiempo, me quiero centrar también en los criterios de evaluación y medición. A mí, sinceramente, y me he dedicado algún tipo de mi vida a lo que son indicadores, los indicadores al peso no valen. O sea, no vale decir cuántas formaciones y a cuántas personas. No, tenemos que ser capaces de saber la utilidad de esas formaciones a esas personas. Y es decir, enfocarnos a un objetivo. No vale enfocarnos al medio. Decir, bueno, pues he dado tantos al peso. Eso no es suficiente. Los indicadores tienen que ser cómo vamos a medir si está impactando en la brecha de género. Cómo vamos a medir si está impactando realmente en las agresiones sexuales que sabe usted que han aumentado un 23% en el último año. Por tanto, algo no estaremos haciendo bien. Y le pongo un ejemplo. El programa Madrid Violencia Cero que trabaja sobre la sensibilización del ámbito educativo. Usted ha hecho referencia a ello. Según los datos municipales, en el 2016 participaron 26 centros educativos y 24 institutos de educación secundaria. En total, 50. Bueno, pues esta estrategia es tan ambiciosa que se fija como objetivo. En 2018, cero centros educativos. Lo ponen en su plan. En 2019, cero centros educativos. Y finalmente, afortunadamente, en el 2020, 15 centros educativos. Creo que esto está hecho de forma muy apresurada con el fin de llegar a tiempo al 8M y que no ha contado ni con la premisa de la participación ni con la premisa del consenso ni de todas aquellas premisas que han hecho que algunas de las cosas que hemos iniciado entre todas hayan llegado a buen porto. Muchas gracias.